Hola, yo me llamo Bad Girl. Hoy les voy a presentar la película de las superhéroes y una hermana que no es superhéroe. ¿Me escucharon, amiguitos? Bueno, vamos a empezar. Yo, por lo menos, soy cantante. Tengo otra hermana que está por allá, hermana B. Hola. Hola. Muestra la cara. Qué carajo. ¿Cómo están? Yo me llamo... Yo me llamo Supergirl. Yo me llamo Supergirl y me gusta bailar y cantar. Y nos toca hoy a las dos un concierto. Chao, hermana. Chao. No. Carna de cruz. ¿Qué va? Hermana, ¿dónde están los clavos? La tercera hermana, ¿dónde está? Hermana. No. Hoy. Tú no vas a tener ninguna sirvienda. Meche, ¿siempre te gusta lo mamá? No. Yo no, es una hermana. Chao. Agárralo. Yo soy Barbie. Y trabajo de... Cantante. No. De bailarina. Y soy cantante. Tiene que hablar bien. Y también me dedico a ser niñera porque me encantan los niños. Chao. What happened? Chao. Ahora sí, va a empezar la película. Que comience la acción. Gracias. En... Tres. Dos. Uno. Acción. Qué rico. A ver, hermanos, ¿qué hora es? Son las dos de la mañana. Las dos. Perdón, yo veo bien. Las siete de la mañana. ¿Qué? Voy a llegar tarde. El concierto era a las seis. Yo también. Vámonos esta mañana. Tengo que ir malestar. Vamos, vamos. Ya terminé otra. Vamos. Vamos a vestirnos. Voy a peinar. Hermanos, necesito este día. Apúrate. Lo tengo ocupado. Jopos. Miren, vean lo que hago. Toma, toma. Toma. Estoy supliéndome. O sea. Hola, amiguitos. Y así queda ya. Me encantaba mi look. Hermanos, vamos a acampar. Curri. Tú primero, Dani. Sales tú primero. No, no, la dos, la dos. Y al final, la tres, la tres. Dale. Yo voy a cantar. Con ustedes... ¡Bad Girls! ¡Bad Girls! Hola, yo hago de Bad Girls. Yo me llamo Divana y Karina López Castaña. Que soy la que manejo a la muñeca barria. Ella se llama Marian Sofía Hernández Segura. Que hace de Supergirl. Ella se llama Alejandra. Zapata, mamá. Toya. Que hace de... ¿Por qué? Que hace de Barbie. Ok, chao. No los interrumpo más. Vamos a seguir con la película. Bueno, hoy les voy a presentar la canción. Hoy les voy a presentar mi canción. La canción mía se llama... Mi canción, sí. Un momento, es que estoy un poquito nerviosa. Voy a hacer... Un momento. Ya. Ahora sí. Recuerdo todavía... Recuerdo aquel día... La vez que la besé... Fue mi primer amor... Y ahora escribo su canción... Recuerdo todavía... La vez que la besé... La besé... Ni siquiera... Me encontró... Esta es una canción que todavía... Amigo a ello. Esta es una canción que no voy a cantar. Yo voy a cantar en realidad... Esta. Se llama... Los millones. Capitán. He pasado por pruebas... Muy difíciles... Todos se me negaron... Cuando más necesité... Hasta el mejor amigo... Se hizo el que no vio... Ay, te vas a jugar. Y tú... Todos me dieron la espalda... Solo un ángel me apoyó... Y tú... Siempre ahí... Sin reprocharme nada... Sin reclamarme nada... Tan fiel y abnegada... Y tú... Siempre ahí... Mi compañera fiel... Me empayan... Me empayan... Me empayan en... No más... Me encuentro el avión... Me sobran... Me lleve el avión... Me lleve el avión... Me lleve el avión... ¿Qué? Me quiero... Y esta, la gran...